O no respondo Claro que sí, compadre, por chico, agarro, parezco por lo que caiga Soy el aventurero, es cuando me importa poco Cuando la mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las faltas y las chaparritas, las placas y las bodas Y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata, de caras bonitas Me gusta las callas, que no son pelotas Me encanta la cara, porque no es malo Que tenga mamá, que es muy buena señora Me encanta la señora, que tenga mamá, que es muy buena señora Que tenga hermanos, que es muy acerozos Que tenga sus sueños, cara de mamón Me encanta la vida, me gusta el amor Voy a ver suerte, me va a ser ladrón ¡La cago en el aire, comadre! Y por esto tengo el alma del trovador y bubenio Soy el aventurero Buenas noches, y ahí nos vemos ¡Ay, la, 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 ¡Muy buenas noches!